Deportes. Cope Onda Naranja. Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Miguel Pérez. Bienvenidos a Deportes. Cope. Un día más, un jueves 23 de marzo de 2023. Poco a poco llega el fin de semana con temperaturas más que primaverales. Y ello permite ir acotando y, ¿por qué no?, también eligiendo la agenda deportiva entre ellas. Cómo no, el baloncesto. Que está, que se sale, está, que se niche. Alex Blas cogea, preparador físico del Pro Invenio Unispel Basket Gandía en la Liga EVA. Espera que este sábado el pabellón se llene y que el partido sea una fiesta. Porque a vida cuenta, y en eso tiene toda la razón del mundo, los jugadores se lo merecen. El propio Blasco destaca esa comunión entre la afición, el club y el equipo. Esta temporada, el propio Alex Blasco ha vivido su primera experiencia como preparador físico de un equipo de la que se siente muy satisfecho. Cuando le proponen desempeñar ese puesto, ha explicado Alex Blasco, pensó que no era el momento, que su etapa como entrenador ya estaba finiquitada, finalizada, pero se dejó llevar, eso sí, por la ilusión y por las ganas de formar parte de ese cuerpo técnico de un deporte de equipo y más, tratándose, como no, del baloncesto. Pero, que aquí él lo sabe muy bien, y muchos de ustedes también, se vive de otra forma muy intensamente. Suponía para Alex Blasco que sería una salida de la zona de confort, pero al final el resultado, no lo van a creer, una ampliación de la misma. Está como pez en el agua. Y es que lo mejor que ha encontrado es esa conexión, esa comunión entre afición, club y equipo. Todos, todos, absolutamente todos, tiran del carro y cada uno desde su parcela. Y eso se nota en los resultados, se nota que hay ganas de hacer bien las cosas y de ahí que aceptar a la propuesta que fuera todo un acierto. Hablemos de los jugadores. Alex Blasco dice que la condición física de los mismos señala que debe ser, y lo es, muy exigente como la liga, pero ve muy bien al equipo. Las lesiones musculares, digamos que les han respetado. Están cerca de ese primer objetivo, pero todavía queda mucho por hacer, no se confíen. Son una plantilla que basa su rendimiento en el trabajo diario y en la aportación del conjunto del Pro Inveni Unispel Basket Gandía. Buscan, eso sí, una línea ascendente que no debe parar. Si a lo lejos quieren conseguir muchos más objetivos. La fase de ascenso comporta, eso sí, una serie de ajustes en la preparación de los jugadores por las características propias del formato. Ya que no es lo mismo jugar cada semana que tres o cuatro partidos en tres días. De ahí la dificultad. Mantener la condición física durante toda una temporada es lo más importante. Así que, ante el partido de este sábado, ante el Benidorm, el propio Blasco apunta que espera que sea una gran fiesta, que se llene el pabellón y que se celebre por todo lo alto. Que el Pro Inveni Unispel Basket Gandía son campeones y la clasificación para la fase de ascenso. Los jugadores se lo merecen por lo mucho que han trabajado. También son conscientes de que no habrán hecho nada. Restan dos partidos todavía de liga regular, el del playoff y la fase de ascenso. Queda lo más importante, pero de momento, que nos quiten lo bailao. Que el pabellón se llene, que la gente disfrute, que animen a los jugadores, que sea una fiesta y que, por lo menos, noten que en Gandía el baloncesto está de moda. Y de baloncesto a gimnasia rítmica. El club de gimnasia rítmica Vida Gandía organiza y participa, como no, en el campeonato de la Comunidad Valenciana de Gimnasia Rítmica Femenina, que se disputa este domingo 26 de marzo en el pabellón municipal. Esta competición es clasificatoria para el nacional base que tendrá lugar en Pamplona del 18 al 23 de abril. El evento era presentado ayer por la concejala de deportes en Gandía, Lidia Morán Baró, junto a la presidenta y directora del club de gimnasia rítmica Vida Gandía, Alis Acedo. El club local está representado por la gimnasta cadete Claudia Granero Climent y por las infantiles Realitza Mitkova Parucheva y Julieta Viera Fernández. La participación total, 235 deportistas procedentes de diferentes clubes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, sobre todo de Valencia y de Alicante. La jornada competitiva arrancará a las nueve y media de la mañana del domingo y concluirá pasadas las seis, a eso de las seis y media de la tarde. En el campeonato del domingo habrá una participación realmente importante. De hecho, se espera que acuda mucha gente porque el nivel de la Comunidad Valenciana es muy elevado, es uno de los mejores de España en cuanto a gimnasia rítmica. La escuela del club Vida Gandía cuenta con 60 gimnastas, de las cuales 25 participan en competiciones federadas, ahí es nada. La entidad gandiense tiene 11 años de vida y tiene su cuartel general en una nave habilitada para la práctica de esta disciplina en el polígono de Alcodar. Y de la gimnasia rítmica a la piloto al raspay, ya les dijéramos días pasados que este deporte autóctono, el valenciano por excelencia, siempre tiene un pequeño espacio en nuestro programa en Deportescope, aquí en la 90.6 de la FM. Y es que el trinquete municipal de Belreward acoge hoy jueves las finales del Trofeo Man Comunitat de la Asafor de Pilota Raspay. Hora taurina, 5 de la tarde, Victoria y Julia se medirán a Aida y Miriam. A continuación, Diari y Alejandro jugarán contra Yuanje y Ferrando. Cabe recordar que Aida y Miriam vencieron por 25 a 20 a Erika, Amparo y Anabel en la semifinal de élite femenina, también disputada en Belreward el pasado jueves. Mientras que en la de los pilotaris Promesa, Yuanje y Ferrando, estos se impusieron a los aforenses Miquel de Oliva y Jordi de Potríes por 25 a 15. El Trofeo Man Comunitat arrancó el pasado día 12 en el trinquete Siscar de Piles, donde se vivió esa primera jornada de semifinales. Y a destacar que la final femenina contará con una representación de la comarca, Julia Andrada Alverolo, natural de Tabernes de la Valligna. Esto es todo amigos con la pilota Raspay. Ponemos punto final a Deportescope. Sean felices, disfruten de la tarde y de las altas temperaturas. Mañana, más deporte y mejor. Gracias por ver el video.